Chancho fluye. Bueno, antes de información de finca raíz para Andulera. Uy. Ancho. Información de finca raíz para Andulera. Sí. Antes de meterme con eso quiero contarles que el video que recorre la red de un tipo quitándose un tatuaje sí es nodal. Sí es original. Y eso es verdad, eso no es como un efecto ahí pa' que no se le vea el tatuaje. Pues lo que pasa es que con láser se se puede quitar pero a lo mejor sí queda la marquilla o sea como un relieve. Como un que un relieve y entonces ahí decía en la oreja decía Belín. Belín, porque no le alcanzó la plata solo Belín. Pero sí es, de hecho Belinda habló hace como cinco horas en su Instagram. Que está triste, que que la entiendan. Claro, después de que alguien no le preste cuatro millones de dólares. Cualquiera está triste. Bueno, todos sabemos de lo que ocurrió en este terrible caso de Mauricio. El lobo de Leal y y su hermano, lo que sucedió con su mamá, la muerte. Sí. El tema es cabroso. Y ya abrieron puertas del lugar donde ocurrió el crimen. Ay, sí. ¿Cómo así de la casa de Mauricio Leal? Allá había. Abrieron puertas. Allá se metieron ya varios periodistas, allá estuvo el amigo de Joanot y Juan de Albir haciendo periodismo de inmersión. Sí. De cabeza ya. Estaban de cabeza, entonces, bueno, averiguaron y esta vaina, ¿Qué va a pasar? Van a demoler esta vaina, lo van a vender, ¿Qué van a hacer? ¿Quién es el propietario actual de esa casa? Porque esa casa era de Mauricio Leal, ¿No? Él era el propietario de esa vaina. Pero era aquí nosotros vimos la nota y de la casa que es de propiedad de Mauricio Leal, él tenía la habitación más pequeña. Sí. Las dos de las tenía su hermano y su mamá. Porque el ego era más grande, sí. Se llama SAE, Sociedad de Activos Especiales, y es quien realizó el embargo del sitio, pero lo pone a disposición. De la fiscalía, ¿Sí? No, de la gente, si quieren arrendarlo. Oiga, me refiero que de la fiscalía. Pero, Sancho, yo entiendo, por ejemplo, si yo me muero y tengo una casa, ¿Este organismo puede hacer lo que quiera con la casa? No, no, depende, es que hay unas investigaciones que están encima de este predio. Y hay un crimen. Entonces, ellos dispondrán qué hacer. Porque además, ojo, el sitio tenía más cosas, ¿No? Entonces, esa SAE, esa Sociedad de Activos Especiales, la ropa, alguna se la dio a los familiares, los carros que estaban parqueados. Yo quiero uno esa vez. Los puso en embargo. Ah, también. Dos cacatúas que había ahí, se las mandó a la carne, empezó como a repartir. Dos viejas chismosas. Pero, pero, Chancho, en esa casa, asustan. Ajá, pues, mi madre. Claro, ¿Cómo no? ¿Era? No, sí, nueve millones, nueve millones de pesos la riendo, eso cualquiera asusta. Y mi millón y medio la administración, eso pago se va riendo. Tiene mil seiscientos metros cuadrados y mil ochocientos millones de pesos es lo que. ¿Eh? Lo que costó el edificio como tal. ¿Cómo? Entonces, la SAE dice, mire, yo repartí los carros, repartí esto por acá, las guacamayas. ¿Qué? Si alguien quiere venir acá, nueve millones de pesos y un millón de pesos de administración. Oh, bueno, ¿Y quién paga eso? Si alguien quiere, está a disposición, es más, de la ropa y algunas cosas que sí repartieron a los familiares, hay otra que sí quedó, una colección de zapatos está todavía ahí, nadie la ha cogido. Pero yo no creo que eso los arriende, Chancho. No. La SAE dice. Por día, por día lo arriende. No, los señores estos de RCN, ¿Cómo llama este personaje? Eh. ¿Duo? Ah. Rafa, Rafa. Rafa Taibo, ¿Qué tal que le interese pagar los nueve millones de pesos por alquilarla un mes? A ver si se sienten cosas raras ahí. Ya será que la gente sí arrendaría una casa donde ha pasado este tipo de sucesos. ¿Por qué viviría ahí? Normal. Sí, es que para allá de IVA, por ejemplo, mi mamá siempre me decía, uno tiene que tenerle más miedo a los vivos que a los muertos. Y digamos que en cuanto a ese tema, yo no tengo, yo no tendría ningún problema, no tendría, pero hay gente que dice, uy, sí, ahí. Pero qué tal uno durmiendo y sentir una voz, hermano, estás ahí, yo. Mire, ojo, la SAE, la mire esto, la SAE, quien es quien está poniendo en en arriendo esto, no quito el colchón, el colchón de la muerte está ahí, no lo han quitado. Sí. Pero Chancho, yo. Pero no está manchado porque tenía. No está manchado porque exacto, había como. Claro. Plástico. Pero yo insisto que esa casa que la van a entregar amoblada, la van a arrendar amoblada. Es que hay unas cosas que te digo que todavía permanecen ahí, otras no han repartido, el colchón sigue ahí. O sea, si usted va a arrienda ahí, pues se va a encontrar con ese colchón. Entonces, si a ustedes les interesa, pagaré los nueve millones. Nueve. Y el millón adicional, hablen con la SAE. La SAE, ¿y qué tal, qué tal que aquí alguien se haya muerto en esta cabina y uno no sepa antes? ¿Sí? No, 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 pues aquí han pasado muchos directores que han estado. Pues no han muerto, pero se han enterrado. No, señor, no, no, así no me gusta que hable así de los excompañeros. No, no, eso no se hace. Pero dicen que hay un muerto porque varios directores enterraron la emisora.